Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los tumores. Bueno, cuando escuchamos tumor, pues, desde luego que cualquiera se espanta, ¿no? Se asusta. Sí, porque es peligroso. Sobre todo, pues, invade nuestro cuerpo. A veces lo devora, ¿no? Como quien dice. No se puede controlar su crecimiento de algunos de ellos, malignos. Crecen demasiado, crecen demasiado rápido. También, bueno, varía. Se le dice a los tumores también, neoplasmas. Neoplasmas podría significar que son crecimientos aberrantes de células y tejidos que nada tienen que hacer en nuestro organismo. No tienen ninguna función que desempeñar. Claro, no todos son malignos. No todos son cancerosos. Hay tumores también que les llaman benignos. De todas maneras, tienen que atenderse, porque, de lo contrario, existe ahí una amenaza latente de que posteriormente vaya a convertirse en maligno. Los benignos crecen lentamente. Van formando masas bien delimitadas. Estamos hablando de los benignos. Forman masas bien delimitadas, ¿no? O sea, no invaden órganos vitales. Por eso se consideran benignos, porque no no invaden. A veces nos preguntamos, ¿y cómo es que crecen los tumores? Hay muchas razones, ¿no? Tenemos que saber y tener clara la razón por la cual los tumores es un aumento de tamaño de esa masa de células y tejidos. tenemos que controlar su peligrosidad con una tensión temprana. Bueno, pues los tumores de acuerdo a los investigadores son crecimientos más que nada anormales, ¿no? Un crecimiento anormal de células. Basta que una de ellas, de estas células que de pronto se están pues presentando bien, ¿no? Su comportamiento es correcto pero sucede una mutación un cambio se alteró digamos su programación ¿a qué se debe? Bueno, pues puede ser una condición llamamos genética, ¿no? Una predisposición aunque no es una sentencia siempre lo digo o puede ser por estar la célula expuesta a algunas sustancias que se consideran cancerígenas entonces ya por estar en presencia o por una condición genética pues ya se mutó ya hizo cambios ya se desprogramó entonces con esto pues se va a multiplicar se va a dividir se va a multiplicar y va a generar o sea va a producir una masa, ¿no? Ya mencionamos de que es esta masa de células y tejidos y podría seguir creciendo Ahora pues también hay células madre cancerígenas en este pues abultamiento tumefacción o sea la neoplasia el tumor hay células cancerígenas esa sí es difícil porque no solamente son capaces de crecer de manera indefinida sino que también pueden migrar o sea pueden llegar a otras partes del cuerpo lo que llamamos metástasis que migra de un lugar a otro se desprende y por su misma naturaleza puede adaptarse porque es una célula cancerígena es una célula maligna ¿no? se puede adaptar a donde llegue ¿no? dentro de nuestro cuerpo pues es lo que tememos bastante ¿no? que no solamente crezca un tumor ahí en algún órgano sino que también pues se puedan desprender estas células cancerígenas malignas y vayan a otra parte de nuestro cuerpo y se agrave la situación ¿no? ya da cáncer también ahí neoplasia ahora estas células madre cancerígenas estarían presentes tanto en tumores líquidos lo que le llaman linfomas o podrían estar también presentes en aquellos tumores sólidos como es el caso del cáncer pulmonar de mamas de próstata bueno entre otros muchos es difícil un tratamiento ¿no? utilizan varios recursos en la alopatía la quimioterapia ¿no? introducir al cuerpo sustancias que destruyan células lo malo es de que no solamente destruyan las que están causando mutación alteración o sea son las que están produciendo la neoplasa sino también las otras que ni culpa tienen pero sin embargo en alopatía pues es el tratamiento que se sigue también la radiación igual lo mismo a través de la radiación controlada pues irradía pues irradía una parte donde se tenga ubicado el cáncer o el tumor igual el problema es que agarra parejo incluso hay tratamientos quirúrgicos ¿no? que utilizan para desprender separar la neoplasia la situación es que pues algunas células cancerígenas pueden quedarse en el cuerpo sí exactamente puede ser que el tumor reaparezca por eso las personas le citan pues cada equis tiempo ¿no? para que se cheque si no ha reaparecido o brotado nuevamente el tumor pueden pasar años o bien puede ser en otra parte del cuerpo ¿no? ¿por qué razón? porque una célula madre cancerígena puede quedarse estar acechando ¿no? y de pronto puede brotar con otro tumor el hecho de que una sola célula madre cancerígena sobreviva al tratamiento pues da pie para que el cáncer pueda reaparecer ya sea en su forma anterior como lo presentaba la persona o bien en un nuevo tipo de cáncer es bueno entonces monitorearse después para que se pueda atender a tiempo si es que se detecta algo bueno son escasas ¿eh? la cantidad de las células tumorales del tipo célula madre sí porque son algunas las que están ya se desprogramaron las células tumorales de entre ellas están las células madre las células tumorales se pueden controlar ¿no? de alguna manera a través de algunos procedimientos pero más complicado con la célula madre célula madre pero cancerígena por eso los médicos extraen un tumor lo revisan muy bien para ver si estas células que le llaman también diferenciadas pues están presentes y ya el tratamiento pues puede continuar mejor bien pues no todos los tumores presentan células madre cancerígenas lo están presentes las células madres cancerígenas pues los hace menos agresivos los tumores más sencillos de detener más sencillos de eliminar bueno pues hay que ver nuevamente ¿no? repasar el por qué entonces aparecen los tumores pues todo parte de las células ¿no? que se desprograman células que de pronto mutan se hacen malignas propias para una neoplasia para un tumor hay tumores malignos ya los checamos ¿no? los tumores malignos se desarrollan rápida y puede ser lentamente ¿no? lo que si se extienden invadiendo los órganos y los que están primero cerca los vecinos también recuerden que forma metástasis esto significa que el tumor o del tumor se desprenden células cancerosas y a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático se riegan a todo el cuerpo se propagan si es importante entonces buscando ya sacar el resumen de lo que estamos platicando que el cáncer aparece cuando falla ese mecanismo que regula el crecimiento celular falla y entonces se hace un desorden ¿no? las células comienzan a multiplicarse de una manera pues caótica ¿no? ahora este tipo de crecimiento desordenado independientemente de que sea rápido que no es lo que nos espanta más sino que no cesa no se detiene no frena las células normales reconocen ¿verdad? dejan de multiplicarse cuando pues llega la señal ¿no? ese mecanismo que las controla pero las células canceradas pues no o sea no obedecen nada y siguen ahí tercas ¿no? veniendo la persona las células malignas son anormales en todo en su tamaño en su forma claro en su función se dice que frecuentemente se parecen a las células embrionarias es lo que ocurre durante el desarrollo del cáncer en cierta forma lo opuesto a lo que sucede durante el desarrollo de un embrión cuyas células básicas indiferenciadas van modificándose y van especializándose para formar distintos tipos de órganos y tejidos en la célula cancerosa por el contrario tiene un proceso regresivo ¿no? a eso se le conoce como desdiferenciación o sea en lugar de conservar su especialización propia de las células de las que proceden se van simplificando cada vez más y adquiriendo un aspecto embrionario esta desdiferenciación también puede contribuir al aumento de su capacidad para multiplicarse ¿no? pues todo un caos bien las causas bueno no podemos atribuir a una sola causa podemos decir que es multifactorial hay una susceptibilidad una predisposición hereditaria a esta enfermedad pero también puede desencadenar el padecimiento un factor precipitante ¿no? incluso hasta puede ser un virus la exposición prolongada al humo del tabaco pues si la exposición a agentes cancerígenos ¿no? químicos no necesariamente los fumadores empedernidos ¿no? todo va sumándolo entonces cuando busquemos una alimentación correcta o nuestro entorno mejorarlo habrá que estar al pendiente de no entrar en contacto o cercanía con ese tipo de sustancias cancerígenas hay como dos docenas de sustancias químicas lo malo es que algunas están en los alimentos químicos que se utilizan para bueno los de anaquel pesticidas herbicidas bueno en el caso de lo que enlatan o lo que meten en un bote o en embutido pues los químicos conservadores los nitritos los nitratos los parabenos en los cosméticos y así pues la lista si la han ido agrandando a medida que van avanzando las investigaciones pues si incluso incluso se está incluyendo siempre parte de los desechos industriales gases que emiten los coches plaguicidas incluso hasta materiales de construcción pero lo que más se tiene que cuidar desde luego la alimentación ¿no? tienen que comer sano se atribuye mucho cáncer a los alimentos industrializados entonces habrá que poner distancia de por medio ¿no? entre ellos y nosotros y buscar que sea lo menos posible el contacto para que el cuerpo alcance a depurarse a desinfectarse bueno protegerse ¿no? de lo contrario nuestro cuerpo va a estar atiborrado de toxinas de químicos de fármacos también lo químico vamos a lo natural es el camino dejar la tendencia modernista industrial urbana ¿no? también y encaminarnos a lo natural lo sano lo que es sencillo ¿no? la comida simple sencilla no complicada sin transformaciones y vamos a tener muchas ventajas pero también vamos a utilizar tratamientos cotidiamente para desactivar alguna célula marina que ande por ahí merodeando evitar la desprogramación celular utilizando los recursos que no intoxican que no envenenan y eso es utilizando siempre lo que no tiene transformación las plantas no tienen transformación si generalmente todo tratamiento con herbolaria lo más que se hace es moler deshidratar al sol a la sombra bueno según de que se trate ¿no? pero no hay químicos la manera de cultivar es utilizando compostas utilizando abonos orgánicos naturales regando los cultivos con agua de pozo de lluvia de manantial mucha salud ¿no? la misma planta debe estar saludable si es un químico bueno habrá que pensarlo más vamos al corte regresamos bien pues vamos a platicar entonces de cómo proteger nuestro organismo para evitar algún tumor combatir combatirlo claro vamos a tener una ayuda extraordinaria con el hongo linsi ya vimos que lo que va a hacer la mutación celular o sea los cambios que está experimentando una célula bajo el efecto de una sustancia o material mutagénico o sea que genera cambio en la célula y bueno pues esta planta bueno este hongo el linsi es realmente extraordinario porque tiene propiedades antimutagénicas o sea para evitar cambios celulares también es muy importante desintoxicar el hígado porque a veces está muy congestionado si tiene sustancias químicas procedentes de los alimentos de los fármacos bueno pues de varias fuentes ¿no? pero finalmente ingresan a nuestro cuerpo y hay que desactivar y hay que sacar de nuestro organismo que no estén ahí porque su presencia misma es la que hace que haya tumoraciones el cuerpo los empieza a envolver ese tipo de materiales que son pues toxinas venenos cosas que no reciben al cuerpo para nada ¿no? al contrario su presencia daña entonces puede causar una tumoración en un abultamiento primero empieza con un hinchazón pues esta planta es excelente para desinflamar ya vimos que también tiene efecto protector fíjense eso es muy importante contra los radicales libres o sea que va a reducir el daño celular causado por los mutágenos así que no haya cambios es importante pero aparte que vaya suprimiendo ¿no? si es que va a algún abultamiento necesitamos una planta en este caso el hongo linci que sea inmunorregulatorio que significa que va a permitir que el sistema inmune se fortalezca ¿no? se regule se atrabaje no esté pasivo por el contrario que empiece a realizar la función la función fagocitar las células que andan por ahí migrando aparentemente extraviadas las detecta el sistema inmune y se las trague ¿no? a través de sus células ayudantes que tienen un sistema completo también necesitamos que se proteja el hígado no solamente que se depure sino que se proteja porque una vez que está muy congestionado pues se desprograman las células los hepatocitos o sea los componentes del hígado que ayudan a sus funciones si ya se afectó ya no va a trabajar necesitamos protegerlo necesitamos estimular necesitamos depurarlo y de esta manera pues que trabaje nuevamente ¿no? pero también tenemos que buscar no ingresar a organismos substancias que sean cancerígenas generalmente las adicciones cigarrillo alcohol o demás los adictos a fármacos también son químicos van a realmente hacer un estorbo en el organismo cuando ingresen el cuerpo pues los va digamos a arrinconar donde estorben menos si es que no puede arrojarlos al exterior pero ahí donde se quedan a la larga o que quizá en tiempo breve que se van a formar tumores lo mejor es evitar que ingresen a nuestro organismo el tipo de materiales químicos ¿no? que pues se toman con la afinidad de nutrición de curación o de cosmética de yecimiento no sé pero finalmente son materiales que no son naturales entonces estancan se quedan y crean la tumoración la desprogramación son mutágenos o son cancerígenos y van a generar este tipo de daño pero el hongolisi es excelente para depuración desactivación y sobre todo pues desinflamar y como actividad tumoral principal pues va a dar un resultado estupendo para combatir las neoplasias los tumores los abultamientos las congestiones los abscesos todo eso bueno nos va a platicar más pero Félix tiene comentarios interesantes de esta pues planta medicinal estupenda que es el hongolisi adelante te escuchamos bienvenida hola Rodrigo gracias por la invitación bueno pues el hongolisi se dice que también pues es un alimento y que hoy en día bueno pues vemos que hay productos que son capaces de aumentar la vitalidad de tener bienestar además de todo eso pues de que la persona pues pueda estar en buenas condiciones esto le llamamos que es un producto adaptógeno y entonces que va a ser esto que va a ayudar a que el cuerpo pues pueda tener pues esas condiciones ambientales en buenas condiciones y que todo el estrés que hoy en día pues manejamos en la mayoría de personas que no podemos evitarlo a lo mejor pero si podemos ayudarnos a que todo el estrés pues no nos ocasione daño pues sabemos que se aumenta también pues una hormona que es el cortisol este tipo de sustancias bueno pues nos afecta nuestro organismo porque cree que cuando usted se estresa siempre pues recaen pues todas esas emociones en el sistema digestivo hay veces que luego se tiene colitis gastritis tiene estrés tiene alguna preocupación y la mayoría de casos bueno pues nos afecta todo el sistema digestivo y bueno pues también se van desencadenando pues enfermedades unas enfermedades que bueno pues pueden ocasionar bastante daño a nuestro organismo todo eso porque bueno pues no tenemos pues esos productos o esos alimentos que podemos ayudar a nuestro organismo a que se pueda proteger como es el hongo linsi entonces vamos a utilizarlo para que nuestro organismo pues no se tenga bueno pues enfermedades crónicas ya sea por el estrés muchas de las veces bueno pues no tenemos pues todos esos nutrientes que nos ayuden a proteger a nuestro organismo y podemos utilizar entonces el hongo linsi para atender este tipo de casos bueno pues podemos ocuparlo también para otras enfermedades como la diabetes también enfermedades como el cáncer que muchas de las veces bueno pues no bueno la persona pues no se tiene pues este uso verdad de este tipo de hongos hay muchas de las veces que bueno pues no no tenemos algunos síntomas que se pueden ir desencadenando pues muchas enfermedades entonces hay que utilizar pues alimentos que protejan nuestro organismo para que no no vayamos desencadenando pues enfermedades crónicas y bueno pues podamos proteger a todo nuestro organismo saben que este tipo de hongo el hongo linsi pues se utiliza también para aumentar el interferón es una proteína que ayuda que ayuda a inhibir el crecimiento de varios tipos de virus también de tumoraciones entre ellos bueno hablando de los virus que es el virus del papiloma humano se ha utilizado bastante para este tipo de enfermedades ya que ayuda a aumentar las defensas y evitamos a que este tipo de virus bueno pues pueda provocar pues algún daño crónico ya a nuestro organismo como en el caso de las mujeres que si no se tratan a tiempo pues podría desencadenar hasta inclusive también un cáncer entonces ahí podemos utilizarlo pues diariamente para aumentar las defensas y también para muchas enfermedades como en el caso del sistema respiratorio se ha visto gran mejoría en personas que tienen constantemente pues gripe resfriados que tienen bronquitis y bueno pues al utilizarlo en forma de suplemento en algunos casos también de tónicos bueno pues se puede ir disminuyendo pues estos síntomas también todas estas reacciones alérgicas vemos que hay personas que luego dicen que tienen reacción alérgica al polvo a los animales a los ácaros y bueno pues una infinidad de productos también de limpieza que bueno pues sí puede ir desencadenando todas estas reacciones alérgicas entonces pues ayudamos a aumentar las defensas ayudamos también a evitar esa inflamación que se llega a tener en todas estas personas que tienen asma inclusive pues podemos utilizar el hongo linsi para este tipo de enfermedades crónicas bueno también para cuando se tiene enfermedades circulatorias también podemos ocuparlo cuando se tiene bueno pues mala circulación varices hemorroides cuando se llega a tener colesterol evitamos a que se forman coágulos evitamos a que se tenga una enfermedad grave y con esto pues vamos a ayudar también a muchas otras enfermedades en el caso de que se pueda tener un trombo infartos para la presión arterial alta en verdad que es beneficioso para este tipo de enfermedades sobre todo cuando se tenga colesterol triglicéridos va a ayudar bastante a desintoxicar el hígado a limpiar el hígado cuando se tiene un hígado graso y esto pues va a ayudar a aumentar también el metabolismo entonces ahí podemos utilizar en muchas enfermedades metabólicas por ejemplo diabetes también sobrepeso podemos ocuparlo para en este caso como les vuelvo a comentar el colesterol esto de verdad que les va a ayudar bastante y bueno vemos muchas personas que llegan a tener pues fatiga crónica entonces al estar utilizando este hongo linsi pues vamos a ocuparlo para tener esa mejor capacidad de estabilizar los niveles de glucosa en la sangre ayudar también al tratamiento cuando se tiene ya esta fatiga que luego ya no se quieren levantar que hay veces que llegan a poner hasta tres o cuatro alarmas y aún así no se levantan por las mañanas porque se tiene pues alguna fatiga que se tenga cansancio que en vez de que el sueño sea reparador pues se sienten todavía más cansados entonces podemos utilizar el hongo linsi utilice en verdad que le va a ayudar bastante para su organismo no hay que esperar a que tengamos algún padecimiento o a que tengamos a lo mejor un cáncer una tumoración para llevar a cabo algún tratamiento entonces esto hay que utilizarlo hay que tenerlo en la vida diaria y ya como tratamiento ahí lo puede utilizar con un tratamiento de dos meses y bueno pues esto va a evitar a que se llegue a tener pues alguna enfermedad crónica que como le vuelvo a comentar hay muchas de las veces que el estrés pues no podemos evitarlo pero pues si podemos ayudar a que nuestro organismo pues tenga esas defensas que tenga también esos nutrientes necesarios para poder combatir pues muchas enfermedades de este tipo como en este tipo de casos y así bueno pues podamos ocupar el hongo linsi para todo este tipo de casos Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo fortalecer nuestro organismo nuestro es un recurso increíble no fabuloso extraordinario que si lo tenemos siempre listo verdad para que pueda protegernos debidamente bien fortalecido sin duda y nos vamos a enterar muchas personas ni se enteran de que tuvieron ese acecho esa amenaza alguna célula cancerosa una célula que estaba mutando sencillamente porque el sistema inmune se hizo cargo de desactivar de arrojar del cuerpo esa gran amenaza cuando el sistema inmune está fragilizado pues pues no tenemos esa ayuda definitivamente estamos a descuido podemos ser victimizados por alguna tumoración tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico también vamos a mencionar la dirección le demos sus fórmulas con gusto se las elaboramos de inmediato si usted necesita alguna fórmula es más fácil para nosotros enviársela a un correo que usted nos asigne usted nos dé el correo a donde enviarlo pues dificultad bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página ahí la colocamos para que usted de ahí disponga de ella o pueda reenviar a un amigo o pueda comprar su fórmula directamente en la tienda en línea nuestra página la dirección anótela www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bueno puede comunicarse puede comunicarse por www.lavosdelangel.com.mx puede comunicarse por facebook también el ángel de tu salud México bien ahora sí damos las direcciones de nuestros patrocinadores tiendas de reciente apertura ciudad de México en el centro histórico 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la farmacia parís vamos a anotar el teléfono para informes tienda en chalco área coctemo 36 entre calle Rivaparaz y calle palma frente al banco HSBC en chalco de Díaz Cobarribios Estado de México el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 y en Texcoco Texcoco Estado de México tienda autorizada Nicolás Bravo 214 subiendo al primer piso colonia centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral hay en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono para informes 9 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienden circunvalación México avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala y a una cuadra del mercado de dulces lo de dulces teléfono para informe 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Culhuacán tienda autorizada en avenida en avenida Tlauga 3632 interior A103 polo de Culhuacán justo saliendo del metro estación Culhuacán delegación Ixtapalapa teléfono 55 56 32 92 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado Esta sucursal nada más está en apoyo a la dificultad de desplazamiento ocasionada por la suspensión de servicio de la línea 12 del metro puede usted solicitar entrega a domicilio comuníquese al teléfono para que le manden su su producto lo que necesite su fórmula sin costo adicional en apoyo a esta dificultad que pues se ha ocasionado por la suspensión del servicio de la línea 12 del metro pues pídelo a domicilio te lo mandan con toda confianza es seguro y no le va a costar nada bueno en Huipulco tienda autorizada calzada de Tlalpa número 4450 local de colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un vipsi a cuadra y media de la estación del tren Ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono lo anotamos 55 55 73 74 90 55 55 55 73 74 90 centro cultural Telmex tienda autorizada avenida Cuauhtemus número 19 locales 45 y 46 colonia Roma frente al área de alimentos le doy el teléfono para que pida más informes 55 52 07 76 07 entre Puebla y Guaymas centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtemus correctísimo bueno entonces pues ese es el teléfono pide informes bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula nuestra fórmula del día ahí en nuestra página puede ver todas las que hemos hecho le hemos avanzado bastante su buscador para que usted una fórmula especial para lo que usted tiene pues ahí rápido la conecta y puede adquirir su fórmula también bien es para tumores ¿verdad? anticipándose claro y si ya se está cursando con alguno pues hay que atenderlo entonces son crecimientos anormales de células de tejido son células que mutaron ya sea por genética o por estar expuestas a sustancias cancerígenas se dividen se multiplican y bueno genera una masa que podría seguir creciendo son abultamientos estumefacciones también nos sirve para abscesos bueno y más que nada pues anticipándose para depurar nuestro organismo de sustancias químicas cancerígenas venenosas que están acumuladas y que están provocando inflamación la gente lo nota de que está inflamada a veces de todo su cuerpo se ve obesa pero pues bueno a veces no es obesidad es una hinchazón provocada por la presencia de sustancias pues que están creando un desorden celular siempre es bueno por lo menos una vez al año tomar una fórmula de estas para que quede el organismo limpiecito que quede pues con un sistema inmune que no esté distrayéndose en eso sino más bien que esté cuidando lo que viene de fuera todas las amenazas que son como son los gérmenes hoy en día pues hay que cuidarse muchísimo de los gérmenes que acechan por todas partes pues tenemos el temor de que se hagan fuertes en nuestro organismo y no no queremos padecer de esto pero para nada y por aquí están las soluciones bien entonces anotamos la fórmula que plantas vamos a ocupar bueno las siguientes utilizamos nim que escribe nimca doble e capitaneja anaranjada marayma tarapeni pochote meloncillo nuevamente nim capitaneja anaranjada marayma tarapeni pochote meloncillo también las partes las personas que están siendo sometidas a quimioterapia y radioterapia pueden utilizarla va a coadyuvar bastante y no va a crear ningún desorden y va a buscar que esa quemazón que se siente digamos principalmente en el estómago en el abdomen pues sea corregida porque la persona siente que se quema ¿no? esto es muy acertado para atendernos coadyuvando con el tratamiento que esté siguiendo bien ahora o anticipándonos a lo que pueda suceder si tenemos carga genética pues si hay que utilizar un tratamiento de esta índole digamos una vez al año aunque sea bueno bien vamos ahora con los suplementos utilizamos hongo linsi brami con la usina probióticos con vitamina B6 cartílago de tiburón nuevamente hongo linsi brami con la usina probióticos con vitamina B6 cartílago de tiburón una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento ahora para coadyuvar con el tratamiento bien para se puede utilizar de manera independiente para fortalecer el sistema inmune anotamos el elixir que lleva AMLA elixir con AMLA clave 1801 tomamos un vasito dosificador al levantarnos y otro más antes de acostarnos dos veces al día un vasito dosificador al levantarnos y otro antes de acostarnos y ya tenemos un muy buen tratamiento verdad lo hacemos diariamente pues esa es la fórmula verdad ya la tenemos aquí en lista para que la podamos utilizar pronto bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volveré a las personas que nos llaman vía telefónica así es que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor con la señora Citlal y Hermoso bien a tus horas en que te ayudo la fórmula es para mi suegro bueno me da sus datos de él que edad tiene él tiene 65 años cuánto pesa 85 kilos si su estatura 163 bien que le sucede está sufriendo mucho doctor tiene cáncer de colon los tumores ya lo tienen muy inflamado con mucho dolor si todo lo que come le cae mal tiene dificultades para obrar cuando cuando llega a hacerlo ya obra con sangre si mi suegro es hipertenso y hace 4 años que le quitaron un riñón también por tumores malignos entiendo que más está preocupado porque cree que el tratamiento con las plantas y los suplementos van a dañarle ese riñón que ya no le está funcionando al 100% al contrario le beneficia es lo que le decimos incluso voy a agregar unas plantas para tonificarlo perfecto al contrario vamos a beneficiarlo si tú me mencionas que es su temor su temor pues agregamos plantas para tonificarlo para fortalecerlo más para que resista muy bien él está sujeto a mucho estrés por su trabajo también si es comprensible que más sería todo doctor muchísimas gracias por tomar la llamada bueno con gusto hacemos una fórmula bien entonces utilizamos lo siguiente utilizamos chuchu pastle escamonea noritén también hierba boldina a ver me quedé hierba del ángel luego dije boldina y vamos a utilizar palomina bien fue lo siguiente es chuchu pastle escamonea noritén hierba del ángel boldina palomina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno pues se toma como agua de uso si se le va el apetito bastante puede tomarlo después del alimento pero si hay que ser constante en el tratamiento bueno ahora vamos a utilizar suplementos claro utilizamos lo siguiente utilizamos maitake angélica bechuconfenilalanina nonimorinda fue lo siguiente maitake angélica bechuconfenilalanina nonimorinda nonimorinda bien voy a dar otro tratamiento le voy a dar otra cápsula más se llama alga afa con esa con esa ya tenemos el tratamiento muy completo bueno entonces maitake angélica bechuconfenilalanina nonimorinda y alga afa una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien cuando estamos platicando de hongos medicinales pues es importante recordar que los hongos son muy importantes también para fortalecer el sistema inmune y por lo tanto son también radicalales esa es la acción terapéutica anti radicalales que significa que combaten radicales libres metabólicos que también nuestro cuerpo pues al estar en funcionamiento pues tiene algunos desechos que se llaman metabólicos en el aprovechamiento de nutrientes en las funciones orgánicas pues hay determinados desechos que se llaman radicales libres y que se quedan en nuestro cuerpo van a ocasionar ahí afectación inflamación tumoración y demás pero si no los activamos lo agresivos con esto pues vamos a lograr definitivamente que no haya esa amenaza de más adelante padecer una tumoración bien se pueden tomar de manera preventiva son muy nutritivos ya lo sabemos en todo sentido tiene vitaminas minerales oligoalimentos y unos activos estupendos para evitar que nuestro sistema inmune pues colapse los hongos son desde toda la vida desde hace milenios fortalecedores del sistema inmune hay que aprovecharlos bien ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía pero Félix gracias por tu participación gracias a ti Radio que estén bien todos bien nos despedimos con una frase anónima dice así una persona pobre no es la que no tiene un centavo sino la que no tiene un sueño hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud 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 Gracias.